El Poder Saluda, al alcalde y a los colegas superiores, a la Secretaria de Funciones, la licenciada Liliana Camacho. Vamos a iniciar con el Congreso de Listo, con el Congreso de Listo. Buenos días, doctora Vestelino, y saludable. A todos los días, pero bien. Y más de 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 más. Guillermo Javier Tereas. Presente. Pedro García. Presente. Luis Díaz. Presente. Daniel Pérez. Presente. Miguel Zapata. Presente. Daís. Presidente. Francis Acosta. Presente. Serantina Arroyo. Presente. Leo García. Presente. La directora Ramona Santos presentó excusas en la compañía de hoy. Y D.X. Pérez. El Senado. Bienvenido. Díaz Rodríguez. Presente. Tenemos una asistencia de dos de tres de menores. Bien, colega. Por lo tanto, el duoro. Reglamentario. Entonces, iniciamos la sesión. Esclavinaria 04-25-25. Siguiendo las 9 y 54 de la mañana de este lunes 20 de marzo. Colegas, le sometemos entonces como único punto del informe de comisión de esta sesión escravinaria. Levantemos la mano derecha y enseñaré aprobación. Bien, 12 de 12. Entonces, colega, iniciamos con presentar el informe de la Comisión Especial de Descargo y Venta de Pública Subata de algunos vehículos que fueron evaluados. Ustedes que tú también. Entonces, colega, presidente de la Comisión Especial, Miguel Ángel Zapata, que inició con la lectura del descargo de los C.V. y lo ha presentado. Vale. Vamos a comenzar con el descargo, presidente, y después entonces veremos lo que hay. Visto el informe técnico, la evaluación a las partes sociales del proyecto y en la facultad a lo que establece la ley 176-1-7 del Instituto Nacional de los Municipios, a raíz de que el alcalde municipal solicitara en la sesión 18-2022 la evaluación de algunos vehículos para su descargo y posteriormente en pública subasta. Presentamos estos seis vehículos donde esta comisión, después de evaluar la solicitud e ir físicamente a ver cada uno de estos vehículos, recomienda el listado que presentamos a continuación para los fines de descargo y posteriormente en pública subasta. Esta lista de ese vehículo está conformada por el Greda modelo John Dere 2002 a ser descargado, el Greda Caterpillar, año 1996, la Toyota Rune, año 2006, Nissan Parfander, año 2011, la ambulancia Freeliner, año 1998, y el camión de Arcasmo, lo que se utiliza para las drogas eléctricas. Ambos equipos ya han cumplido con su vida útil para el funcionamiento actual, aunque para otras actividades pueden ser garantizadas. Este es el listado de descargo, completo o perdido. Sí, sometemos el listado de descargo. Entonces, lo que pasa es que el procedimiento es que vamos a someter primero el descargo. Ah, se va de lado. Entonces, y se somete nuevamente lo de la venta pública subasta. Entonces, levantemos la mano derecha, colega, en señal de aprobación para el descargo de estos vehículos que acaba de leer mi colega que da esa parte. Bien, 12 de 12. Continuamos entonces con la lectura del siguiente informe de la misma comisión. Hizo el informe técnico, la evaluación a las partes sociales del proyecto en la facultad, lo que establece la ley 176 y 177 del Instituto Nacional del Municipio, que estuvieron acompañando a esta comisión los peritos Luis Antonio Rosario Reyes, Víctor Hilario y Ramírez Apolinar Mena, personas que contribuyeron en el levantamiento de las informaciones realizadas al valor de cada uno de estos vehículos. Realizamos una visita al campamento municipal a partir de las 4 de la tarde del pasado viernes 10 de marzo, en la cual las tres personas antes indicadas estuvieron sirviendo de apoyo y guía para la identificación del valor inicial aproximado, que se usará como referencia para la venta pública subasta, los cuales resultaron ser los siguientes. El Gredal modelo John Deere año 2002 se valoró como un precio inicial de 2.300.000 pesos. El Gredal Caterpillar año 1996 se valoró como un precio inicial de puja de 1.350.000 pesos. La Gredal Caterpillar año 2006 se valoró como un precio inicial de puja de 1.350.000 pesos. La Gredal Caterpillar año 2011 se valoró como un precio inicial de puja de 1.600.000 pesos. La Gredal Caterpillar año 2008 se valoró como un precio inicial de puja de 1.400.000 pesos. La Gredal Caterpillar año 2008 se valoró como un precio inicial de puja de 1.400.000 pesos. El camión de Azazú, la grúa eléctrica, se valoró como un precio inicial de 4.400.000 pesos. Se realizó la depuración de cada vehículo propuesto para la venta en subasta pública y en cada uno de ellos se colocó el diagnóstico relacionado al precio inicial de la puja de estos vehículos. Luego de evaluar el informe que presentaron las tres personas antes indicadas sobre el precio en el cual debe iniciarse la venta en pública subasta de los vehículos, esta comisión da por bueno y válido dicho informe. Además, presentamos las siguientes recomendaciones a tomar en cuenta cuando inicie la venta. Recomendaciones para la venta de vehículos en pública subasta. A. Los vehículos que no se tienen su documentación legal y se han adquirido por el comprador, este deberá realizar la solicitud a la Dirección General de Impuestos Internos para adquirir los documentos. En ese mismo orden, los vehículos donados al ayuntamiento que no poseen la documentación legal deben agotar el mismo procedimiento, debe ser puesto en conocimiento al posible comprador. De no tener registro dicho vehículo, se recomienda notificar a quien lo adquiera. B. Los compradores que adquieran los vehículos en la subasta deben firmar un documento de descargo de responsabilidad en dos originales. C. Los vehículos que se encuentren fuera de la instalación del descapamento deben ser trasladados al lugar donde se realizará la venta en pública subasta. D. Se recomienda realizar la actualización de la ficha, número de chasis, el seguro de todos vehículos del ayuntamiento y los bomberos. Adicional a esto, se recomienda que la base de datos del departamento delegado sea actualizada conjuntamente con el departamento de contabilidad. E. En la comunicación, recomendamos utilizar todos los medios de comunicación vigentes para que sea más efectiva. E. Recomendamos colocar un plazo de 15 días laborables para que estos vehículos sean retirados de las instalaciones del campamento. D. Pista, Constitución de la República, artículo 199, administración local. D. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político-administrativo local. Son personas jurídicas de derechos públicos responsables de sus actuaciones, gopas de patrimonio propio de autonomía presupuestaria, con postestad normativa, administrativa y de uso de suero. Fijadas de manera expresa por la ley sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes. Artículo 177, ley 176.907, patrimonio municipal. El patrimonio de los municipios está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan. Artículo 179, bienes de dominio público. Los bienes de dominio público son los destinados por el ayuntamiento a un uso o servicio público. Imágenes de los vehículos se encuentran ahí en el informe, ahí tenemos la fórmula negra en ambos ángulos. Dice nota, el precio que se hace con UTAG fue sugerido para que sea armada, ya que el ayuntamiento adquirió las piezas para la reparación del motor. Esta se encuentra desarmada, pero el ayuntamiento adquirió todas las piezas para que se produzcan amar y se venda en vehículos no funcionamiento. El verdadero, donde está la foto, el catipila, tiene la misma condición de la fórmula negra, que tiene todas las piezas, solamente hay que armarlo. El camión Daihatsu, curva eléctrica, funcionamiento. Tenemos aquí imágenes del Greda Caterpila, que es el que estaban hablando ahora. Y la ambulancia Freedline, que se encuentra en el ayuntamiento. Esta comisión, en la comisión participó el regidor Miguel Ángel Zapata, que le habla, el regidor Ramón Asanto, el regidor Adel Silario, el regidor Francis Acosta, el regidor Luis Díaz y el doctor Luis Díaz, como invitado y parte de la comisión de rescate. Muchas gracias, presidente, estamos aquí. Los medios corren muy bien, así como lo establece el AVE, y se inicia el proceso de venta del público a su mano. Entonces, levantemos la mano derecha. Señora de aprobación. Bueno, bien, 12 de 12. Buen día a todos ustedes, que me lo entienden. Inmediatamente paso a leer el informe de la comisión de rescate. Bien, al Consejo Municipal, a la García de Moja, ingeniero Guillermo Fernández. Referencia, declaratoria de marca ciudad al equipo Moja Fútbol Club. Este Consejo Municipal recibió un documento transmitido por el equipo de fútbol de esta ciudad, el Moja Fútbol Club, que describe brevemente la influencia y la importancia de este deporte a nivel internacional y lo que ha significado el término local para nuestro municipio. Donde tenemos una impresionante trayectoria en esta disciplina deportiva. Esto, en motivación de que el Moja Fútbol Club sea declarado como marca ciudad. Proposición, que se ha declarado el equipo de fútbol Moja FC como marca ciudad. Estableciendo el fórum, con cuatro asistencias de cinco, de forma unánime la condición de determinar lo siguiente. Que se ha declarado la disciplina deportiva del fútbol como marca ciudad, representada actualmente por el Moja Fútbol Club. ¿Cómo también sugerir a este Consejo Municipal que sean declaradas las disciplinas deportivas del fútbol, baloncesto y ciclismo como marca ciudad, representadas actualmente por los franjeros de Moja, la Asociación de Baloncesto de Español y el Tincan de Tierra, efectivamente? Bien, entonces, colegas, a la lectura del informe 12 de 12. El señor Freddy Bretón, el alcalde municipal, propone al señor Freddy Bretón, Freddy Antonio Jesús Bretón Martínez, como candidato al premio local para ser bien. El documento anexo al que había detalle a parte de los logros de este programa, como, por ejemplo, ganador del premio nacional de la literatura en el año 2003, ganador del premio nacional de la Feria de Guido, que guardó el último en el año 2020, primero bancano en ocupar la posición de asomismo, entre otros logros. Proposición, que se ha tomado en cuenta el monseñor Freddy Bretón con el premio local de ser bien. Establecido el poro, con el cuadro de asistencia de cinco, de forma unaria, la comisión determina, acoger a la propuesta que se ha tomado en cuenta el monseñor Freddy Bretón con el premio local de ser bien. Bien, y colegas, levantemos la mano derecha y señala aprobación, con este informe de la Comisión de Cultura. Bien, 12 de todos. 12, colegas, ya con los informes que acaba de ver la Comisión de Cultura, también la dimisión especial de Carlos de Chantar y Venta de Pública Subada, les permitimos, doctor, informar algo que ha marcado el día ayer, a la vocalidad, un hombre de nuestra, de nuestras extrañas sociales, y sé que muchos de los que estamos aquí tuvimos el placer de compartir y recibir las orientaciones de los que él era aquí como un educador verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señora secretaria municipal en funciones, honorables y distinguidos servidores aquí presentes, a todos los que nos siguen por redes sociales, oficiales de la municipalidad. Muy buenos días. Como te indicó, señor presidente, se trata de la infausta noticia del fallecimiento de un ser humano valioso, unísimo, un ciudadano, valórico, inmensurable en nuestra sociedad, que ha entregado su vida y sus energías a la formación y educación, tanto en los niveles básicos como superiores, a una generación presente y que nos ha precedido también para formarlo en valores y desde el punto de vista de la formación académica. Me refiero al profesor Ramón Ramos, quien falleció en el día de ayer, a eso de las cuatro de la tarde aproximadamente, cuando estaba en el periodo de convalescencia post quirúrgica, luego de haber sido intervenido a corazón abierto hacía una semana. El profesor Ramón Ramos ha dejado un gran dolor en la sociedad bucana y más allá de los límites territoriales en nuestra municipalidad, donde cosechó grandes querencias, grandes cariños y respeto. Creo, y lo había pensado así, emitir una disposición ejecutiva para declarar el día de hoy como día de tristeza principal, pero en virtud de que hay un consenso que me han informado y lo acojo con beneplazio y con alegría especial también en mi alma para que se presente como una propuesta a este honorable consejo que se declare el día de hoy como día del vuelo municipal por el fallecimiento de una figura de tanto raigambre humano, social, cultural. El profesor Ramón fue presidente por muchos años de la Junta Municipal Electoral de Boca y desempeñó sus responsabilidades con mucha propiedad y responsabilidad. Igual lo hizo como director de los dos liceos históricamente más importantes de nuestra provincia, el Liceo Matutino y el Liceo Vespertino. Duró muchos años junto a su querida esposa hoy viuda Ramos transmitiendo no solamente la formación académica sino la formación en valores tan importantes para generar una sociedad inclusiva, una sociedad que asuma su responsabilidad ciudadana para el bienestar común. Y como tal, señor presidente, honorables regidores, quiero someter con su mereplácito y por vía de la presidencia nuestra moción formal de que se declare el día de hoy un día de luto municipal por el sentido fallecimiento del profesor Ramón Ramos. Muchas gracias. Bien, colegas, si alguno quisiera decir algunas palabras, si no entonces en vista del funcionamiento del servicio del alcalde, creo que es por bien ya que estamos aquí presentes, que entre una preparatoria vía proclama sea una resolución aprobada por esta opción municipal. Entonces, si más que agregar, entonces, levantemos la mano derecha y se está de aprobación en 12 de 12. Entonces, colegas, siguiendo la 10 y 16 de esta mañana, concluimos la sesión de los padres de los padres de los padres de los padres. Pase por el día y la edición.